Vivido y goleando, estamos aquí Auditorio Azul, de nuevos hermanos Démonos las manos a amigos cercanos Tú igual que yo, yo igual que tú Auditorio Azul, bajo el cielo añil Vivido y goleando, estamos aquí Y el tiempo que pase, con su viejo ritmo Va el hombre cambiando, y ya no es el mismo Óyeme Narciso Auditorio Azul, bajo el cielo añil Vivido y goleando, estamos aquí Y no será ni en grillo, ni en cadena En lo que tú penarás, sino que será En una triste soledad, que parece que en el mundo Eres el único que estás ahí